Hola, hola, los escucho. Bueno, contanos Marcelo, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos acá a mitad del banquito San Andrés, lo que sería atrás de Willy Dixon, de Parador Hangling. Tomó fuego. Bueno, ahora cambió un poco el viento. Está en viento sur, o sea que se está yendo para el lado este del banquito, digamos. Así que, bueno, acá estamos vecinos, más que todo. Algunos brigadistas. Esto hace tres días que empezó. Y bueno, a pulmón. El fuego se comporta dependiendo del viento. Y bueno, ahora está cambiando un poco. Por suerte para nosotros, mala suerte para los que están del otro lado, porque está yendo para el este, digamos, para el este del banquito. Sí. Marcelo, nosotros pudimos ver con nuestras cámaras cómo empezó una columna de humo blanca, hoy cerca de las 12 menos cuarto, 11 y media, y después empezó a oscurecerse. Eso fue el inicio del fuego. ¿Cómo podés explicar esto según lo que pudiste ver vos? Aparentemente, por los comentarios, alguien empezó a quemar basura, y bueno, está en una época donde no se puede prender fuego, y se le escapó. ¿Eso fue hoy? Sí, aparentemente es eso. Fue eso, y el desastre que ocasionó fue terrible. Es increíble que nos cuentes esto, Marcelo. La pregunta es, ¿corrió riesgo alguna propiedad hacia donde se va el fuego ahora? ¿Corren riesgo propiedades de vecinos? Las propiedades mayormente están sobre el estado de la costa. El fuego viene por detrás. Claro. Sí, hay propiedades que tienen el fuego, pero bueno, mayormente tienen el pasto cortado. O sea que, salvo que cambie el viento, ahora está soplando del lado sur. Igualmente están, si se prenden los árboles, bueno, el árbol levanta una llama impresionante, así que ahí están viendo. Así que, bueno, dependemos del viento acá. Sí, y de la lluvia, ¿no? Y la lluvia, que no va a llover. Claro. Está previsto. Marcelo, decías, alguien prendió fuego basura. ¿Quién puede ser ese alguien? No, no, la verdad que no se sabe. Es un comentario que apareció en los grupos, pero no es seguro. Pero no hay otra forma de explicarnos. Bueno, vos estabas mostrando recién, hay una imagen de Marcelo, de un árbol prendido fuego que levantaba unas llamas impresionantes. Detrás hay un árbol prendido fuego. Claro. Bueno, delante de eso hay casas. Claro. Ahora estamos con el viento del sur, si rota un poquito, se va hacia las casas. Marcelo, vos vivís ahí, el terreno es tuyo. No, no, no. Bueno, tenemos un rancho, como muchas personas. Claro. Y bueno, para pasar fin de semana, para venir un rato al río. Y bueno, en esta situación no tenemos que venir para acá, no queda otra. Si me permiten decir algo, yo lo escuchaba al gobernador, que habló mucho. Acá estuvimos, tuvimos que esperar un helicóptero hidrante que viene desde Buenos Aires, porque acá en la provincia no hay. Con semejante río que tenemos acá al lado, tendríamos que tener varios helicópteros. O sea, no es un gasto, es una inversión. Si quieren cuidar los humedales, cuidar las islas, cuidarnos a nosotros, decirle al señor gobernador que puede invertir, puede sacar plata de cualquier lado, y comprar dos helicópteros hidrante, dos, tres helicópteros, y no tiene más que acercarse acá al río. Son 10 metros que se corre el helicóptero para tirar el agua acá en la isla. Tenemos esa ventaja. Este terreno de jurisdicción de provincia de Santa Fe, al menos así lo informó Catastro de Entre Ríos, es provincia de Santa Fe. Sí, sí, Banquito de San Andrés, sí, es desde no sé qué año que es de Santa Fe. Con lo que te vemos están ustedes a balde de agua, a baldazo de agua están los vecinos. Sí, sí, una bomba que viene del río con baldes, palas, y bueno, los brigadistas que están están igual que nosotros, están con palas y baldes de agua. Están brigadistas, ¿cuántos son? Acá en esta zona veo cuatro, pero supongo que debe haber más en otro lugar. Marcelo, decíamos y nos contabas que hay muchas viviendas y paradores que tienen el pasto cortado, por lo tanto eso ayuda a que el fuego no alcance a esas viviendas, pero también la temperatura y el fuego va por debajo de la arena, ¿no?, por la materia orgánica. Seguro, seguro, acá es un piso, como verás, mirá, te voy a mostrar. A ver, se complicó la señal. Se nos congeló una parte, Marcelo. Igual nos ha llegado. Piso de acá, sí, cualquier cosita. Claro. Bueno, esto es lo que hay ahora en la isla, imaginate que una chispa no enciende de nada. Lo que veíamos era, ayer que la gente, obviamente con palas, sacó todo el pasto de alrededor, hizo un círculo de protección, ya sacando la gramilla, todo lo que había con pala. Ahora, los vemos como Don Quijote contra los molinos. La imagen es la de Don Quijote con un balde de agua contra, si vuela un pedazo de árbol, prendido fuego, prende fuego una casa. No, pero aparte sin el calzado adecuado, sin la ropa adecuada para no quemarse, por algo los brigadistas van con uniformes, se los ve complicados. Seguro, seguro. Ahora, al menos acá en esta zona, al menos paró, se está contenido, nos está ayudando el viento, pero lamentablemente está yendo para otro lado, porque está sufriendo sur y le está tirando el fuego para la zona del norte del banquito, digamos. Marcelo, la bomba de agua con la que sacan agua, ¿de quién es Marcelo de los brigadistas? De acá, de los vecinos. No, no, de los vecinos. De los vecinos, o sea, ustedes. Sí, sí, sí. Es tremendo. Sí. O sea, ustedes son. Sí, por eso les decía hoy que lo escuchaba recién al gobernador, que habla muy bien y habla mucho, y invertir en equipos para contener el fuego, helicópteros. Sí, es un gasto, pero es más el gasto que son más las pérdidas que tenemos acá que lo que puede llegar a costar un aparato de esa, ¿no? Sí, sí, provincia y nación, porque se trata de un espacio jurisdiccional. En este caso es provincia de Santa Fe, pero el resto es provincia de Entre Ríos y tampoco se hace nada, ¿no? Será nación, será provincia, pero acá somos todos los vecinos. Ahí a quien sea, claro, totalmente. Bien. Entonces, eso de las jurisdicciones, la verdad que es un juego político y nada, los perjudicados somos siempre los mismos. Y bueno, y esta tierra. Claro, el lugar donde se inicia el fuego, en esa isla, ¿hay producción ganadera? No, no, no. No hay. No, este es un banquito propiamente dicho, un banco de arena. Claro. Si vos cavás medio metro, tenés un poco de tierra, arcilla, y medio metro para abajo tenés arena. Es un campo que no sirve para la agricultura, para la ganadería, para nada. O sea, descartado que esto haya... Bien, donde estamos parados ahora, normalmente en épocas de Río Alto, es una laguna, ¿sí? Claro. Esta es tierra que no sirve para ganadería. Se descarta el incendio intencional, lo que te queremos decir. Claro, intencional para la producción agropecuaria, ¿no? La limpieza. No, no, sí, aparentemente esto fue un descuido de alguno que, bueno, que termina en esto, ¿no? Bien. Bueno, Marcelo, la verdad, muy claro, muy claro, y las imágenes que tomás vos ahí en primera persona y tu relato, queda claro de lo que está pasando y la desesperación de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!